de la concesión, Julio Chong, se haga responsable. Refirieron que actualmente ni la aseguradora de Banco Norte ni tampoco el dueño de la concesión se quieren hacer responsables. Quieren llegar a un acuerdo, entregar por lo menos 430 mil pesos. Sin embargo, la deuda asciende a más de medio millón de pesos. Y esto se debe a que el joven Rubén estuvo en clínicas particulares y por supuesto también en el Gómez Maza. Esto fue lo que dijeron. Sufrió mucho y ahorita, aunque no esté, estamos haciendo todavía movimiento para poder que se aclare todo esto y que se agilice. Porque no es justo que cuatro meses y no hay nada. O sea, no hay respuesta, no se acerca el... Ahora sí que el responsable que es Julio Chong, la cooperativa Chichén, y el Banco Segurador de Banorte. Entonces, si sea, no es justo. Y queremos sacar, tenemos acá al MP para ver que ellos nos apoyen a que ya salga todo el proceso y se agilice rápido. ¿Cuánto dinero fue lo que gastaron, más o menos? No tenemos la cantidad precisa, pero es muchísimo. A lo que ellos quieren dar, no alcanza. ¿Cuánto quieren dar? En el asegurador estaban dando 430 mil pesos que no alcanza ni el gasto de mi sobrino, no alcanza a cubrir la deuda. Señalaron que confían en la autoridad del Estado. Hicieron un llamado al Ejecutivo Estatal, Rutilo Escandón Cadenas, para que este transportista que se ha denominado como un pulpo, simple y sencillamente se haga responsable. Y con esto, que de antecedente y con ello se busquen mayores garantías al sector transporte. Informo para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.